2 suministros enemiga desplegada Ese maldolteo wey, que hay que ayudarles wey Alvin alguien wey, alvin alguien conmigo Estamos entre los 10 mejores Aca Ahí franco, ahí franco, ahí franco En donde, en donde, en donde A la torre, a la torre, a la torre Ese wey esta roto wey El franco esta roto eh Salvo el culo Salvo el culo Muerto El abu, el abu El abu, el abu El abu, el abu